Señor José, muchas gracias por esta entrevista, he estado muy agradecidos. La verdad, con todo respeto, quisiera que esta lucha en la cual ustedes se han dedicado, a hablar por los intereses de los pueblos más marginados, que son los indígenas, y que ustedes han llevado una lucha justa para que esta gente tenga seguridad, quisiera que nos hiciera el favor de platicar la fuerza que están llevando a cabo y el esfuerzo que están haciendo. Sí, mire, creo que este movimiento es un movimiento donde la gente está pidiendo a grito un cambio, un cambio de política pública y una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones, y buscar una salida pacífica donde ganemos todo. Y creo que nosotros ya pasamos la parte de la autodefensa a la parte de crear ya una institución de seguridad y justicia, y la lucha por el desarrollo intelectual, económico, y de un proyecto de vida que va a largo plazo, a corto plazo, es buscar un frente común para que todos los ciudadanos, no nada más los indígenas, sino todos los ciudadanos que hemos sido víctimas de todo tipo de delincuentes, creo que esa es la parte que estamos avanzando, y buscar un frente con los ciudadanos sin distinción de partido, ni de colores, ni de raza, ni de estatus económico, y creo que es urgente retomar un cambio todo y cambiar la actitud por todos. Eso es muy importante porque va a permitir que realmente ustedes se alcanzan por seguridad, y la seguridad trae prosperidad y tranquilidad a los pueblos. Señor, pues realmente esta lucha que se inició con el pueblo y con la gente, se ha extendido a varios municipios, pero yo creo que es una cosa de justicia hacia los pueblos, ¿verdad? El tema de seguridad primero y de la justicia, la justicia en tener la tranquilidad y la justicia de encontrar, dejar de ser objeto de la política pública y pasar a la fase de ser sujeto de derecho, creo que esa es la etapa que estamos dando nosotros, y estamos invitando a todos los ciudadanos que no olvidemos las diferencias personales y que podamos buscar el beneficio común donde ganemos todos y donde todo sea muy importante. Muy importante, señor, este beneficio que ustedes están buscando para los pueblos. ¿Van a pedir alguna lucha social en la cual los tomen en cuenta los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, para hacer llegar con los servicios médicos, los servicios sobre todo a sus comunidades? Ustedes de antemano sabemos que es una comunidad de trabajo, que han estado trabajando para que su comunidad sea próspera. Han estado trabajando y han estado llevando diferentes luchas, tanto como es la luz, como son servicios. Ustedes de hace mucho tiempo están luchando por los pueblos indígenas. Sí, yo creo que lo que estamos planteando ahorita es dos cosas. Uno, de que no se le va a pedir al instituto, sino se está coordinando con las instituciones para regresarle al poder que le corresponde a los ciudadanos. Por eso este movimiento lo hemos fundamentado en el artículo 39 de la Constitución. Y segundo, cómo resolvemos el problema entre todos. Ya no esperar que el gobierno lo haga, sino que los ciudadanos tenemos que exigir lo que nos corresponde por derecho. Creo que esa es la etapa en la que estamos trabajando, en la asamblea permanente, en la consulta permanente con los ciudadanos, para ya no buscar culpables, sino buscar soluciones a los problemas que tenemos todos. Muy bien. ¿Alguna referencia que ya están respondiendo las autoridades, están trabajando, están luchando por ese trabajo que ustedes están haciendo? ¿Le están haciendo caso? Ha habido reuniones con diferentes niveles de gobierno. Si ustedes recuerdan que ya nos reunimos con el gobernador, con el de Secretaría de Gobernación, donde le pedimos diálogo permanente para que nosotros no seamos perseguidos por exigir un derecho que no corresponde, sino al contrario, seamos escuchados y donde queremos ser parte de las decisiones de la política pública que implementen el sistema de gobierno que tenemos, pero también que los ciudadanos hoy empiecen a decidir su destino. Y creo que esos son los pasos que estamos dando. Pues esperemos que efectivamente sea así, porque no hay ningún interés oscuro detrás de ese movimiento, solamente restablecer el orden, regresar a la dignidad a la gente y el Estado de Derecho que no tenemos y eso es lo que estamos luchando. Pues excelente actividad la que están haciendo, señor, y pues muchísimas gracias. ¿Algo que se me ha pasado, preguntar? Pues solamente pedirle al ciudadano que ya no pasar la etapa de queja a buscar solucionar nuestro problema. Pues señor, tu nombre, por favor. Mi nombre es Bruno Plaza de Valerio, soy promotor de desarrollo comunitario y soy miembro de Unión del Pueblo y de Revisión del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social. Muchísimas gracias, señor.